¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chaballando! Llevo en el alma como a tantas cosas, desde la primera vez que te escuché ilusionado andaba en los primeros pasos, cuando tu melodía me fue enlujando corazón adentro, compañero, chamamé de tanto andar juntos, entre idas y venidas, me sorprendió el tiempo, buscando al amanecer espero al destino, que me haga señas a mi guía, entonces con mi sonar me iré contento de la vida, para no volver nunca, compañero, el amanecer ¡Eso, chaballando! ¡Vamos, chaballando! ¡Vamos, chaballando! ¡Eso! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué grande, chicos! ¡Qué presentación! ¡La verdad, muy lindo! ¡Muy linda! ¡Estilo de música, chamamé, cera! ¡Estilo de bien y boticero! ¡Qué bien! ¡Vamos!